El cargo al que juré ayer es Defensoría Oficial Civil, Comercial, Laboral y de Familia Número 7, que la sede está en Villa Cabello. Es una defensoría barrial para pobres, ausentes e incapaces. Esa es la defensoría oficial. Pobres porque asiste a la gente de bajos recursos, ausentes cuando una persona no se presenta en el juicio pero nadie puede quedar sin ser asistido por un letrado, entonces la defensoría asume como defensor de ausentes e incapaces todo lo relacionado con los niños, los menores de edad y las personas que están sujetas a una incapacidad. Y ahora se llama determinación de capacidad el proceso, ¿no es cierto? En el que se sigue. ¿En qué parte funciona de Villa Cabello? En Villa Cabello está, de la policía, la parte de atrás, hay un centro comercial. Ahora estamos momentáneamente en ese lugar porque es alquilado. En la galería del centro comercial, ahí está la defensoría, hoy día físicamente funcionando. Es como un pequeño centro cívico porque ahí también está una oficina del registro de las personas. Sí, sí, bueno, en frente, en frente. Y la comisaría es la séptima, ¿no? La séptima. La séptima de Villa Cabello. Y posteriormente, si Dios quiere, está por terminarse el edificio nuevo de las Defensorías y Juzgado de Paz que va a estar, que está ubicado en Blas Parera y Jauretche, sobre Blas Parera. Sobre Blas Parera. Es un edificio nuevo, muy cómodo para la gente que va a recurrir a ese lugar. Y ahí sí ya vamos a estar juzgado de paz y defensoría. Bueno, y para explicar, porque la verdad que queremos informar también, bueno, ¿de qué se trata este espacio que se presenta como un nuevo sitio de acceso a justicia? Sí, bueno, las Defensorías Oficiales, la que me toca a mí es una barrial. ¿Qué significa? Hay tres Defensorías barriales en la primera circunscripción en Posadas, sería. Sí. Que es la de Villa Cabello, que funciona desde el año 2012, Itaembe Miní y Garupa. Los cargos a los que asumimos ahora, que habían quedado vacantes, son el de Villa Cabello y de Garupa. Y Itaembe Miní ya está funcionando con su defensor. ¿Qué es una barrial? Es la defensoría, que el Poder Judicial se traslada a los barrios. ¿Para qué? Para facilitarle a las personas el acceso a la justicia desde su lugar y no tener que recurrir, que es engorroso y muchas veces hasta costoso, tener que ir hasta el Palacio de Justicia. Entonces, las personas que viven en la jurisdicción que le corresponde a la Defensoría en ese barrio, pueden recurrir a la Defensoría para que se le asista en el derecho que quiera formular, ¿no es cierto? Por ejemplo, pedido de alimentos, pedido de... Bueno, es amplio, digamos, familia civil, laboral. Desde lo civil, también el fuero civil y laboral. La jurisdicción de la Defensoría de Villa Cabello abarca Martín Fierro, la avenida desde el Arroyo Mártires, por Martín Fierro hasta San Martín, y de esa esquina, San Martín y Martín Fierro, hasta el río Paraná. Ese es el ámbito de la circunscripción, de la competencia de la Defensoría de Villa Cabello. Bueno, y me imagino yo que estuvieron trabajando previo a todo este proceso. Bueno, ¿cuál es la realidad de los vecinos? Si bien muchos no conocen, pero otros sí y ya pueden ir a solucionar. ¿Esto tiene un costo o no? Los horarios para ir a pedir asesoramiento y saber también que no es tan solo, ¿no? Porque una cosa es pensar que la justicia es algo quizá que está o en el palacio o que es difícil acceso, pero hoy encontramos herramientas y quizá está bueno difundirla también para que la gente sepa que puede ir, asesorarse y resolver un problema por ahí, ¿no? Totalmente. La Defensoría Barrial atiende en horario de la Oficina Judicial, que es de 7 a 12 horas. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes. Es gratuito, la gente no tiene que pagar un peso para que se le asistan las Defensorías Oficiales, por eso es para gente de escasos recursos. Y bueno, se trata toda la problemática de familia, que es amplia y es compleja. ¿Qué tiene que ver con las relaciones de pareja, con niños? Que tiene que ver con las relaciones de familia en sí, divorcios, regímenes de comunicación en contacto, responsabilidad parental, guardas y sobre todo lo que tenemos mucho trabajo es en las cuestiones de violencia doméstica, que también nosotros asistimos. Cuando nosotros asistimos a una persona que nos toca por competencia patrocinarle en cualquiera de estos procesos, al demandado, por más que viva en la jurisdicción, ya no nos toca participar a nosotros porque nosotros le estamos representando a una de las partes. Ahí sí va a tener que buscar el patrocinio de otro defensor. Pero, bueno, quien recurre primero por la competencia de la jurisdicción de Villa Cabello nos corresponde a las Defensorías. Y, bueno, vuelvo a aclarar que es gratuita, que no se cobra un peso, es el patrocinio que nosotros, el asesoramiento y el patrocinio de las personas que recurren buscando justicia justamente. Bueno, y en esto, ¿ustedes pueden actuar de oficio o el ciudadano se tiene que acercar? Me imagino que también están en comunicación con la policía, con los otros estamentos del Estado. El ciudadano se acerca cuando quiere entablar una demanda o quiere que se le asesore sobre alguna cuestión relacionada con sus derechos y obligaciones, ¿cierto? Pero nosotros tenemos amplio contacto con las comisarías de la jurisdicción en casos de urgencia. Claro, se maneja también y se presta al servicio. Totalmente, de asistencia y urgencia, sobre todo cuando son cuestiones relacionadas con niños. Hay que actuar rápido. Actuamos rápido, juntamente con la policía, que tenemos muy buen contacto. Y bueno, justamente en protección de los derechos integrales de los niños, actuamos de manera inmediata cuando alguien está corriendo un riesgo. También ancianos o cualquier persona que esté en una situación de riesgo. O derechos vulnerados. Sí, nosotros intervenimos. Doctora, y hablamos también de alimentos. Por ahí está bueno porque vemos que es un tema muy conflictivo, al menos en algunos ámbitos, porque algún acuerdo de palabra por ahí no se cumple, hay atraso. Pero hay una posibilidad de establecer un régimen y que esto, digamos, dé tranquilidad y de alguna manera blanquee lo que es esta cuestión que involucra a la realidad de muchas familias. Sí, la cuestión alimentaria, el proceso de alimentos tiene una instancia previa obligatoria a iniciar el juicio de alimentos, que es la mediación judicial. en donde se puede simplificar todo lo que sea el proceso judicial del requerimiento de alimentos recurriendo al centro judicial de mediación. Nosotros asistimos a la parte requerida o requirente, depende, en el CEJUME, así denominado, el centro judicial de mediación, en donde se busca la posibilidad de llegar a un acuerdo entre las partes. Entonces, si se llega a un acuerdo, eso se homologa en el juzgado y ya se dé cumplimiento inmediato. Claro, y esto dispara, digamos, estas cuestiones que por ahí se hacen con depósitos automáticos, bueno, para el que esté empleado, la persona que esté empleada y tenga, cobre su sueldo por una caja de ahorro, bueno, ya se hace el descuento automático y se deposita en la otra cuenta, digamos. ¿Se evita también por ahí cualquier tipo de malentendido, roce o se automatiza, digamos, la cuestión? Sí, el proceso de mediación es un proceso voluntario y que busca que la gente, las personas involucradas lleguen a un acuerdo, ¿cierto? Bueno, una vez que se llegó a un acuerdo, si quien deba pagar alimentos trabaja en relación de dependencia, ya se ordena, se le pide al juez que se ordene el libramiento de oficio a la empleadora y se abre una cuenta en el banco macro, a nombre del juzgado, porque eso ya, una vez que se llega al acuerdo, se judicializa, pero en un trámite muy corto que es homologación de acuerdo. Claro, que no tiene nada que ver por ahí con la burocracia que puede implicar un juicio. Totalmente, es cortito, se homologa el acuerdo, se le anoticia al defensor de menores para que controle que ese acuerdo sea en beneficio de los intereses del menor y el juez ya homologa ese acuerdo. Doctora, y para finalizar, en el ámbito laboral, ¿cuáles son los temas que por ahí están asistiendo o ven que requieren por ahí de algún patrocinio? Bueno, en el ámbito laboral funciona exactamente igual, nosotros patrocinamos a las personas en los derechos que quieran reclamar, en el ámbito de la jurisdicción de Villacabello, porque salido de ese ámbito tenemos la defensoría laboral que funciona en el centro, siempre hablando en el ámbito de la jurisdicción barrial. Bueno, y sobre todo esto, ¿no? Informar a la gente que está, que se acerque y que todo esto aporta al reclamo de siempre, una justicia que llegue pronto, que sea con más celeridad y que por ahí evite la burocracia o estos tiempos prolongados que quizá complican después cualquier tipo de situación, ¿no? Así es, yo tengo 28 años del trabajo judicial, ingresé a la justicia en el año 1990, como en aquel momento llamado meritorio hice toda la carrera judicial y tengo el ejercicio de todas las etapas vividas en la justicia. Y gracias a Dios hoy día tenemos una justicia que va evolucionando con la sociedad. Si bien a veces desborda porque la población de misiones, de posadas creció muchísimo, pero nuestra justicia con la creación de nuevos juzgados, con el funcionamiento de las defensorías barriales, busca justamente llegar a la gente, llegar a la gente que más necesita, que hacer efectivo el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos. Sí, ¿no? Garantizar los derechos de todos. Garantizar, garantizar. Siempre falta más dependencia porque es una realidad, ¿no es cierto? Sí, bueno, están abarrotados los fueros de familia, los fueros laborales. Gracias a Dios ahora se creó el familia número 3 también, que la jueza juró también ayer con nosotros, en donde va a facilitar también que los profesionales, inclusive que trabajan en forma privada también, puedan tener mejor, trabajar mejor en el ámbito del fuero familia, ¿no es cierto? Que está buenísimo, bueno, que beneficia a todos y lo otro también, ¿no? Todo este nuevo paradigma de digitalización que viene a dar otra mirada, más celeridad, dejar atrás quizá mucha burocracia, el papel hasta más ecológico, por así decirlo. Totalmente, totalmente. Y bueno, todos estos pasos que se están cubriendo en la justicia tienden a mejorar la calidad del servicio. Como dijo recién, tenemos el CIGET, que es el sistema digital, en donde los expedientes están digitalizados, el trámite, el movimiento del expediente, y que nos facilita en definitiva a todos poder controlar y poder seguir los pasos de los procesos.